Se analizará, se analizará, tiene parte positiva y parte negativa. La parte positiva que es que el que ha hecho algo que no corresponde no puede hacer otra cosa mayor, pero tiene la parte negativa que hasta que no se demuestre que alguien es culpable, se presume la inocencia. Entonces, yo creo que es adelantarse algo a lo que la misma Constitución en las leyes previden, pero lo van a tratar y lo van a evaluar y se analizará. El gobernador ya habló de las elecciones del año que viene y habló en relación a las PASO, que no está de acuerdo con las PASO, que cada partido debe definirlo puertas adentro. Y bueno, es una posición que se está analizando, o sea, es valorable porque parte del gobernador, o sea que es para tener en cuenta. El tema es que es lo parecido a lo que recién de ficha limpia, tiene dos partes, o sea, una parte es que es un sistema que se ha instalado para ver cómo se resuelven las candidaturas. Y otra parte, que son dos elecciones en definitiva y dos elecciones también tienen su costo, entonces hay que evaluar costo-beneficio, pero costo-beneficio no costo-beneficio de empresas, sino costo-beneficio de la sociedad. O sea, si vale una elección para elegir los candidatos, bueno, habrá que seguirlo haciendo. Y si por los momentos que estamos viviendo se evalúa que por esta vez o porque se resuelve, pero eso lo vamos a resolver entre todos, o sea, acá es oposición al oficialismo el que lo va a resolver y se hará lo que más le convenga al conjunto. Usted estuvo participando con el gobernador de la reunión con los gobernadores del norte, ¿cómo analizan el contexto político, económico que se vive en el país y en Catamarca? Sí, yo creo que en todos los órdenes. Estuve también anteriormente en lo que es el Parla Norte, que son 10 provincias argentinas, y lo muy valioso de la reunión de los gobernadores es que estaban los 10 gobernadores. Y bien sabemos que Corrientes y Jujuy son de otro signo político, pero al momento de analizar las cosas que nos pasan, hay muchas más cosas que nos unen que las cosas que nos desunen. Hay muchas más cosas en común que las cosas que no tenemos en común, por lo menos en la región o dentro de la región. Entonces esos son los temas que tienen que ver con el interés general sobre el particular, o sea, gobierne quien gobierne. Entonces es muy positivo, no solo que se trate la circunstancia que pueda pasar con un ministro de Economía o con cómo se lleva el presidente con la vicepresidenta, lo que fuere. Acá lo que tiene que ver es que las cosas de fondo, o sea, los subsidios al transporte, las asimetrías son muy grandes, el centro que es la ciudad de Buenos Aires con el AMBA tiene un 75% de subsidios al transporte y el 25% restante se distribuye entre 23 provincias. Y si así vemos la electricidad, o sea, hay lugares del gran Buenos Aires y de la misma ciudad de Buenos Aires que pagan menos valor de energía que es lo que pagamos nosotros en esta zona. Entonces el combustible, o sea, llegó en momentos de escasez de gasoil donde allá no faltaba el gasoil y acá se estaba pagando casi un 70, 80% más. Entonces eso es lo que hay que evitar y que el país sea uno solo y que cuando más lejos estés del centro tengas más protección, más cuidado y más inclusión. Yo por último hubo una reunión entre Guado de Pedro y la embajadora de Chile. Uno de los temas importantes a tratar ha sido el paso de San Francisco. Sí, el corredor, yo no me voy a cansar de decirlo para que la gente, todos sepamos que es una ley que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, el Congreso de la Nación, el 16 de septiembre de 1911, o sea, ya hace 111 años. Y fue aprobada por unanimidad y después fue repetido en 1946 fue repetido en el 2014 la aprobación de la ley, pero es algo como que si no tiene que ver con el puerto de Buenos Aires, como que no tendría valor para el país. Y tiene un gran valor para el país, no para Catamarca solamente, sino para Catamarca, para las provincias del norte y centro, porque Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos también están de acuerdo, porque también se benefician, porque se ahorran 15 días, 15 a 20 días de transporte en lo que es la parte de los barcos que van hacia Oriente y aparte los puertos de la profunda en Buenos Aires tienen que andar cargando 45 a 50 mil toneladas, cuando del lado del Pacífico cargan 450 mil toneladas, pueden llegar a cargar los buques más grandes. Entonces, todo eso hace a la competitividad, o sea, yo puedo producir más y tengo mejores precios, tengo mejores precios y tengo menores costos de logística. Si no tengo menores costos de logística, es imposible producir más. Entonces, es valioso, no para Catamarca solamente, sino para 10 provincias argentinas y para las 3 del centro que estuvo en Escareti participando hace poco, como representante de la región centro, que es Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, estuvo participando en La Rioja y apoyando totalmente el corredor. Y yo lo veo que cada vez va a estar más cerca y es una realidad. Y también quiero decir que, no dejar de decir que el ferrocarril, lo que cuesta 1 en el ferrocarril por camión cuesta 4. Y eso, ¿quién lo paga? Lo paga toda la gente que consume, porque los costos de logística y transporte se trasladan al valor del producto final. Entonces, estamos viviendo más caro cuando podríamos vivir un poco más barato, pero para eso hay que invertir en infraestructura. La infraestructura que existió, no es hacer magia, es la infraestructura que existió porque en el país, algún momento a alguien del centro se le ocurrió decir que el ferrocarril daba pérdida. Pero nadie se interesó y se ocupó de cómo se mitigaba el hecho de levantar el ferrocarril que desaparecía en las economías regionales, que mucha gente tuvo que emigrar, que tuvo que ir a vivir a los grandes centros. O sea, hay más gente viviendo que adentro de Catamarca, o sea, de la gente que emigró al sur y al Gran Buenos Aires, cuando aquí se les restó la posibilidad de vivir en Catamarca. Y es la historia la que habla de eso. Cuando el ganado en pie pasaba a Chile, Tinogasta era próspera. Cuando se prohibió el transporte de ganado en pie, y Tinogasta ya no fue tan próspera. De producir de 50 a 70 millones de kilos de uvas, ahora con mucho apoyo y todo, estamos en 12 millones, 13 millones de kilos de uvas. Entonces, Catamarca fue próspera. Y queremos que vuelva a hacerlo igual para alcanzar la prosperidad que ya tuvo y más también.